Buenas noches, mi nombre es Argentina Renteria, el deporte de lucha, me gané el premio Altium, como ustedes ven aquí, oro. Pienso que los sueños se cumplen, pero también era un sueño, mucha alegría, mucho entusiasmo, diría yo que mucha motivación para seguir en el deporte. Mi mensaje es que nada es fácil, pero si nos proponemos a lo que queremos, lo logramos, escojan un deporte, físicamente no puede ser lucha, pero si escogen un deporte, les aseguro que se puede vivir de ello. Sí, es un orgullo ser del Valle del Cauca, es un orgullo muy grande para mí, porque es una tierra que tiene mucho talento, tiene todo.